de la pandemia, señal directa. Saludamos como cada viernes en este espacio del diputado Enrique Velázquez. ¿Qué tal diputado? Buenas tardes. Mi estimado José Ángel, se tocó trabajar. Estamos a la hora. La gente que nos ve nos escucha. Mira, creo que pues no hay otro tema ahorita, ¿No? Digo, desafortunadamente el asunto del del tema de cómo enfrentar la pandemia, el tema del COVID-19, pues sigue siendo lo que pues llena todas las planas de los periódicos, ¿No? Y todas las opiniones y las columnas. A mí me parece que debemos de ser enfáticos en nosotros en en Jalisco en seguir exigiendo que el modelo que se venía aplicando en Corea del Sur es el más adecuado, ¿No? Para poder tener por lo menos una hoja de ruta y saber a qué nos estamos enfrentando. Seguimos este contabilizando muertos, contabilizando enfermos, eh, de manera subjetiva, porque no tenemos ni siquiera, entonces, cuánta gente está infectada, particularmente lo decía Hugo López-Gatell, que en una columna del economista hace dos días, Joel Arroyo lo lo escribe muy bien, una persona que explica muy bien lo que quiere decir, es entendible lo que lo que dice, lo que lo plantea, es muy didáctico, ¿No? Pues tiene todo el tono de maestro, sin embargo, si sigue casando con la suya, ¿No? No nos habla de que por cada enfermo, por cada persona que tiene COVID detectado, pues puede haber entre ocho y doce más, ¿No? Personas, personas hablando de que en México ahorita tendríamos por lo menos entre treinta, entre veintiséis mil, treinta y dos mil personas, eh, ya con el COVID-19, pero lo dice en un tono de decir, esto sí es, ¿No? No podemos saber a ciencias siete quién está enfermo, y lo que planteamos nosotros en Jalisco es que podamos hacer pruebas y más pruebas con con la finalidad de poder saber con quién convivió la persona que que detecta es positivo, y de esa manera ir haciendo tus cercos sanitarios, ¿No? Aislando la gente que por ningún motivo, por ninguna razón, ni teniendo este, pues ni siendo parte de alguna actividad esencial, puede salir a la calle porque va a seguir contaminando más personas. Este modelo, pues ha sido, si se ven los datos que de los resultados que ha tenido Corea, pues entonces debemos decir, que fue algo exitoso, algo que que hicieron bien, y que nosotros lo podíamos replicar, porque incluso se cuenta con el dinero para comprar las pruebas, pero sin embargo, pues el gobierno federal, no sé por qué se ha empeñado en hacer una una lucha del gobierno federal contra los estados, del presidente contra los gobernadores, del presidente contra los empresarios, del presidente contra los sectores productivos, o sea, ha sido un asunto con una retórica de que únicamente le está hablando, y lo decía Jorge Cepeda Paterson, que le habla a su voto, ¿no? Pero eso no es un tema de votos, el gobierno no puede tratar de manera distinta a sus ciudadanos, no no en el tema económico, sino en la forma como le debes de hablar, es como una familia, yo entiendo que que siempre una familia, pues quien tiene una desventaja económica siempre se le debe de apoyar más, ¿no? Se debe de generar condiciones para apoyarlo, para que salga adelante, pero el tema de la vida no es únicamente un tema económico, sino también el tema de podernos escuchar para hacer planteamientos de cómo enfrentar un tema como este en una crisis, ¿no? El creer que ese es el único que puede hablar y que puede opinar el papá de una familia, o en este caso, presidente de la república, pues entonces nos lleva a tener una serie de conflictos o de problemas de comunicación que no nos tiene, no tiene la posibilidad de 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 resolver los problemas, particularmente, te lo digo, por lo que está planteando tanto personas en Nuevo León, empresarios y gente en Nuevo León, como también aquí en Jalisco, ¿no? Y es la de plantear el pacto federal, digo, como en una familia, y tú no escuchas y no, si no hay ningún planteamiento y no tomas en cuenta todos los de la familia, pues más de algunos se va a querer ir a la casa, y eso puede pasar en México, ¿no? Si tener, si gobiernos como el de Jalisco, Nuevo León, el Estado de México, Guanajuato, Chihuahua, plantean en los próximos días el replanteo del pacto federal en cuanto a enterar los recursos, pero incluso hasta la salida del pacto federal, eso sí va a poner en ciertos problemas al país, y va a tener que tomar decisiones del presidente de la república, demandar al ejército cada uno de los estados para quitarles la idea, pero eso es una consecuencia que ha creado el mismo gobierno federal por la falta de trato, la falta de diálogo, y sobre todo porque están empeñados en que son los dueños del país y que ellos deciden qué tipo de pruebas pueden entrar o qué no, qué tipo de método se va a realizar y qué no, pero imponiéndolo, en lugar de llegar a consensos en una gran mesa donde estén todos los secretarios de salud de todos los estados, donde estén todos los gobernadores, y podamos enfrentar un problema como este. Seguir pensando que quien opine en contra del presidente es su adversario, este, lo único que ha traído es, es este, es un país pues prácticamente en crisis, una crisis política, una crisis por el COVID, una crisis económica, este, severa, que a la hora de la hora no va a haber a quien echarle la culpa, o todos culpables, ¿verdad? Este, pero particularmente por la falta de atención que ha puesto el gobierno federal. Tenemos que comprar más pruebas, debemos de seguirle diciendo que la gente se quede en su casa, no han sido los mensajes claros del gobierno federal en la gravedad que tiene este, esta pandemia, y eso creo que nos debe poner a pensar para poder replantear lo que vamos a hacer en las próximas semanas. Hace aquí el comentario el día de hoy. Muchas gracias, diputado, muy amable. Hasta luego, abrazo. Abrazo, de regreso.